El karma. A los que andan por la vida arruinando la vida de otros y luego siguen como si nada, recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y todo te pega donde más te duele. Tristemente en esta vida hay muchas personas que van a sacar partido de tu afecto, de tu atención, de tu paciencia inclusive, van a aprovechar la posición en la que están, la relación que tienen contigo para desgastarte, para herirte, para lastimarte, para hacerte un montón de maldades. Y sin embargo están ahí haciendo como si nada pasa, viviendo su vida como si ellos fueran los ofendidos. Porque es cierto, hay mucha gente que no solamente te lastima, te hiere, te arruina, sino que también actúa como si tú fueras el culpable. Son personas que se victimizan o son personas que te criminalizan, porque también existe esta clase de gente. Verás, muchas veces la gente mala, la gente que daña, la gente que te lastima no siempre lo hace con la mala intención. Y cuando lo hacen no siempre se ven a sí mismos como los que dañaron, sino como los dañados. Y encima de eso te exhiben ante el mundo como una persona mala, déspota, como una persona que literalmente merece el menosprecio. Empiezan las calumnias, empiezan los chismes, a veces empiezan todo este tipo de cosas que finalmente te convierten a ti en el villano, te convierten a ti en la persona mala. Tristemente lo vas a encontrar en una junta vecinal, lamentablemente lo vas a encontrar con familiares, con amigos, a veces con tus propios hermanos, a veces con tus propios tíos, con tus propios primos, incluso con tus propios compañeros de trabajo. Gente que de alguna manera se encarga de convertirte a ti en una persona mala, dispreciable. No solo vienen y actúan como si ellos fueran los ofendidos, sino que a ti te convierten en el villano de la historia. A ti te convierten en el malo de la historia. Pero déjame decirte algo importante. El karma al final les va a devolver todo cuanto hicieron. Al final de cuentas sus buenas intenciones como ellos tratan de pintarlos, finalmente van a caerles por encima y la gente se va a dar cuenta que son elementalmente hipócritas. Yo sé que en este momento de tu vida quizás te has alejado de la gente porque estás harto o harta de las hipocresías. Y la gente te dice que eres asocial, que eres antisocial, no sales con nadie, pero es que te has puesto en ese papel de que literalmente las personas te están decepcionando una y otra y otra vez. Así que a veces hay que borrar algunas personas de nuestras vidas, de tu vida, para tu bien, para tu felicidad y para tu éxito. Y va a costar porque literalmente van a ser personas importantes para ti. Pero es cierto, muchas personas que están ahí lastimándote, las tienes que sacar. Las tienes que dejar ir, las tienes que literalmente expulsar de tu vida, o incluso tú mismo, tú misma, tienes que irte de ese sitio. Sé que es humillante, sé que a veces puede resultar duro, triste, trágico, amargo, el tener que ser tú el que tenga que retirarse, el que ser tú el que tenga que buscar un taxi. Pero créeme, al final de cuentas lo va a valer porque es por tu paz mental, es por tu capacidad de realmente tener paz interior. Irte de un lugar donde te dañan, donde te calumnian, donde te hieren, donde te ofenden, donde te agreden constantemente y luego dicen que tú eres la mala, no tienes nada de malo. Al final de cuentas, tú tienes el derecho de soltar y de irte. Contéstame esto. ¿Cuántas veces te han enviado? ¿Cuántas veces te han hecho ver como el malo de la historia? ¿Cuántas veces hubo gente que no te hizo daño de frente, pero envenenaron a otros para que estos no les hicieran? ¿Cuánta gente vino y regó un rumor sobre ti y esta gente en concreto no fue la que te hirió, sino que utilizó a otras personas para herirte? ¿Te ha pasado? Muchas personas hacen eso. Muchas personas no tienen el valor ni la capacidad de confrontarse contigo y levantar los puños hacia ti, sino que usan a otras personas. Se valen de las supuestas buenas intenciones, se valen de un montón de artimañas con tal de castigar. Muchas personas dicen que son buenas, dicen que son personas amables, afables, dignas de confianza, personas que son mejores, incluso publican cosas en Facebook tratando de decir que son increíbles, que son personas maravillosas, pero tú las conoces y sabes la calidad de persona que son. Te das cuenta la calidad de gente que es. Y es que es muy cierto. Uno conoce a la gente en ciertas circunstancias y ahí es cuando uno se da cuenta qué clase de gente es. Se conoce a la pareja en el divorcio, a los hermanos en las herencias, a los hijos en la vejez y a los amigos en las dificultades. Al final de cuentas es así. Así que no tiene nada de malo en alejarme, no tiene nada de malo de irte, no tiene nada de malo en renunciar a lugares que definitivamente no se te valora, no se te quiere, no se te estima. El tiempo te va cambiando, te va cambiando por fuera. Las personas te van cambiando por dentro. Y eso es cierto. Hay gente que te decepciona. En algún momento escuché a gente decir, es que yo ahora quiero mi soledad, ahora quiero estar solo, no quiero amigos, no quiero personas, no quiero hacerme amigo ni enemigo de nadie. Y yo les pregunto, ¿por qué? Es que resulta que me cansé de tantas mentiras, gente hipócrita, gente que no pelea de lado, gente que solamente te criminaliza o gente que solamente te ataca, pero no directamente, sino que se vale de artimañas. Se vale de atacar con espada prestada. Y esto pasa. Esto pasa muchas veces. Y te digo una cosa, a esta gente que te está hiriendo, a esta gente que te está agrediendo, que está mintiendo, que está de alguna manera socavando tu dignidad, van a tener, van a tener su merecida. Porque el karma le llega a todo mundo, a todo mundo le va a llegar el karma. Pueden reír, pueden estar totalmente tranquilos y decir que todo está bien, que en realidad aquí no pasa nada, que van a estar bien, porque supuestamente ellos no le están haciendo nada, ningún daño a nadie, pero lo están haciendo. Lo hacen. Y lo seguirán haciendo, porque para ellos sus vidas son perfectas. Y luego se van a preguntar, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha ocurrido esto que me ha pasado? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué le pasó eso a mi padre, a mi madre? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vienen haciendo con total impunidad y la vida no se los había cobrado hasta ese instante. Así que déjame darte un consejo interesante. La mejor venganza es ninguna. Curarte, sigue adelante y como no seas, y no seas como la persona que te hizo daño, el universo pone cada cosa en su sitio. Así que date cuenta de esto. Vengarte, no, tiene ningún sentido. Ayer me parece, publiqué un video titulado La vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta. De hecho, te recomiendo verlo al final de este video. Y justamente esa frase tiene mucho sentido. Nadie se va de esta vida sin pagar la cuenta. No importa lo que ellos crean que están haciendo. Hay gente que dice, yo hago esto con la mejor intención del mundo. y se dan cuenta que están dañando a otras personas con sus buenas intenciones. Y sin embargo, la vida les va a cobrar esas buenas intenciones. Porque al final de cuentas de las intenciones y de los actos se miden a través de los resultados. Se mide a través de las cosas positivas que dejan. No importa qué tanto creas que estás beneficiando o haciendo bien a otros. Si esas intenciones que tú estás llevando a cabo causan daño, eventualmente van a tener su paga. Y máximo cuando te estás dando cuenta que existe claramente un daño y aún así sigues. Así que ten en consideración esto. Todo mundo va a terminar por pagar lo que debe. Y esto aplica para todos. Para las personas que dicen quererte pero no lo demuestran. Para quienes no te valoraron igualmente, ¿verdad? Eso pasa por ejemplo por una persona que no te valoró. Quien no aprende a valorar a las personas importantes en su vida. Un día mirará a su alrededor y verá que está solo. Y esa es la parte más triste de la gente que de alguna manera no valora porque siempre cree que va a tener a la persona a la par y un día se dan cuenta que están totalmente solos. se dan cuenta que perdieron el afecto y que lo tenían y se van a sentir tontos porque lo tenían. Estaba ahí y lo dejaron ir. Lo dejaron marchar. Y esto va a pasar muchas veces una y otra vez una y otra vez una y otra vez así que es importante que lo sepas. El karma le va a llegar a todo mundo. No importa si se sienten intocables no importa si se sienten como si nadie pudiera alcanzarlos al final al final el karma va a llegar. Mucha gente piensa no esto no me va a pasar a mí estoy totalmente bien y después boom ahí está. Es que el karma no es la venganza del universo es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen regresan a ti así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir preocúpate por lo que tú das preocúpate por tu cosecha no solamente por sembrar preocúpate también por cosechar algo bueno mucha gente de buenas intenciones ha cosechado cosas supuestamente buenas y que terminan por germinar en cosas malas tú debes fijarte que tanto tu cosecha como tú siembra sean buenas que ambas cosas no dañen no hieran no lastimen porque si tú cosechas algo que en principio parece bueno y termina lastimando igual vas a sentir el karma. Hay una lección del karma importante cuando un pájaro está vivo se comen a las hormigas cuando el pájaro está muerto las hormigas lo comen a él al pájaro el tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento no subestimes o lastimes a nadie puede que hoy seas poderoso pero recuerda el tiempo es más poderoso que tú y tarde que temprano cuando menos te des cuenta cuando menos lo pienses el karma puede llegar así que asegúrate de tener una buena siembra y una buena cosecha no solamente decir voy a sembrar esto esperando que sea bueno porque a veces las grandes intenciones las muy buenas intenciones acarrean problemas así que siempre 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 ten mucho cuidado con aquello que tú quieras sembrar lamentablemente hay muchas cosas que no deberían hacerse así que recuerda recuerda esto a todos les va a llegar el karma no importa lo que la gente haya hecho no importa lo que estas personas hayan dicho al final el karma llegará porque dice que cuando tú lastimes a una persona que no es mala prepárate para que la vida te lastime a ti el doble y esto es cierto hay gente que lastima sin ningún rebordimiento que no les interesa el daño que puedan causar entonces se deberán preparar cuando el karma les cubre así que tú no tienes por qué sentirte totalmente mal cuando bajas la mirada cuando dices ok perfecto lo voy a dejar así ahí muere porque sabes que tarde o que temprano las personas que te hirieron van a terminar teniendo consecuencias hay que recordar lo que dice el gran Sócrates una frase que no sé si sea de él o no pero me gustó dice la gente inteligente aprende de todo y de todos la gente promedio aprende de sus experiencias y la gente tonta ya tiene todas las respuestas así que ten cuidado con las cosas que tú crees lo más importante es aprender si tú te das cuenta que el karma le llega a la gente sin necesidad de tú venir y tomar venganza entonces deja que las cosas pasen y que el peso mismo del tiempo caiga porque el tiempo es tan sabio el karma es tan sabio que pone a cada quien en su lugar porque muchas veces nos hacen tanto daño que queremos hablar y decir lo que se merecen pero no vale la pena créeme todos tienen una versión de los hechos deja que el tiempo ponga a todos en su lugar callares de sabios por eso te digo hay mucha gente que piensa que lo que ha hecho está bueno y viven con esa realidad y no se pueden imaginar que lo que han hecho lo que han dicho es totalmente malo y les digo no están tan convencidos de que lo que hicieron estuvo bien tú por en cambio espera en el tiempo espera en Dios porque tarde que temprano le va a dar una lección a esa persona que lastimó recuerda siempre 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 la parábola de las hormigas y las aves no importa qué tanto el ave se coma las hormigas terminará siendo comida de hormigas cuando éste muera las posiciones cambian no siempre se es poderoso y al final el karma le cobra a cada persona lo que ésta merece yo espero que esta reflexión te haya ayudado estas palabras te animen a seguir estas palabras pues te animen a continuar y seguir cultivando tu paz yo sé que en estos momentos pues tú quieres cobrar venganza alguien te ha hecho mucho daño alguien te ha lastimado demasiado y tienes unas ganas de devolver el favor tienes muchas ganas de devolver lo que te han hecho yo te digo no lo hagas yo sé vas a arruinar tu vida solamente por una venganza absurda que al final no te va a llevar a nada entonces recuerda no importa lo que te hayan hecho no importa lo que te hayan dicho no importa lo que haya pasado lo importante es tú mantener tu paz mental lo importante es tú mantenerte siempre apegada a las cosas que son buenas que si mañana alguien termina mal que sea la persona que te dañó y no tú si alguien mañana termina totalmente destrozada que sea la otra persona y no tú no cobres venganza porque al final también esa venganza que tú cobras también se te regresa también hay represalias también hay gente que cobra por el mal que le hagas hacer a otra persona deja que la misma persona que te hizo daño termine por recibir el pago del cargo déjalo así de verdad que déjalo así porque estás pensando y pensando en quien te hizo daño te estás involucrando en ese tema y al final de cuentas esto solo está perjudicando tu salud mental perdona suelta deja ir al final de cuentas la gente va a ser así la gente va a terminar arruinándose la gente va a terminar hiriendo e hiriéndose y cuando llegue ese punto cuando llegue ese momento tú simplemente podrás sentir la satisfacción de que tú no hiciste ningún daño de que tú no hiciste ningún tipo de dolor y no causaste dolor a nadie quédate con esa satisfacción quédate con esa sensación de que hiciste las cosas correctamente y que no hiriste a nadie que no lastimaste a nadie quédate siempre con esa satisfacción así antes de irme quiero compartir contigo una frase interesante que quiero pedirte que escribas en los comentarios y que dice así yo no me yo no cobro venganza dejo que el karma haga lo suyo te lo repito yo no cobro venganza dejo que el karma haga lo suyo colócalo aquí en los comentarios de esta manera podrás lograr una declaración interesante que te permita tener esto en tu mente de no vengarte sino que dejar que el karma haga lo suyo de esa manera pues serás mucho más capaz de poder lidiar con el rencor el dolor y la agonía que te causó el acto de otra persona y con esto podrás sanar tu alma este ha sido V-Lifers y te invito a que te suscribas a este canal ¡Suscríbete!